Hola a todos amigos de YouTube, que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como están? Bueno, no se si ustedes se acuerdan que el día viernes, o no se que día de la semana fue, de la semana pasada Antes del 15 de septiembre yo subí un video donde realizaba un test, un test de estos, un test de velocidad de internet Ok, donde les dejé una página por ahí, donde ese era completamente gratuito hacer el test Y se llama Test Speed o Speed Test, algo así más o menos Pues miren, el día de hoy aquí en la tienda oficial de Windows, de Microsoft, me encontré la aplicación Si, para Windows 10, quien tenga Windows 10, pues nada más van a poner, esto si van a poner Speed Speed Test by Okla, ok, y se van a descargar la aplicación y vean que la aplicación es súper rápida Y van a tener la aplicación directamente, pues para que la tengan en sus equipos Pues como ven, yo ya la tengo instalada porque la acabo de instalar hace unos 20 segundos Y me decidí hacer el video rápidamente, aquí nos muestra la página de internet Que es www.speedtest.net, diagonal privacy, bueno, lo de la privacidad Pero bueno, no los voy a entretener más, quiero que la vean Porque aquí, por ejemplo, como ya les dije, ya la tengo yo instalada Así que todos los que tengan Windows 10, descarguensela o instálenla en sus equipos Porque esto les va a dar un buen rendimiento para su navegador Y más que eso, les va a decir cuánto están consumiendo de carga de su vida Entonces, por ejemplo, vamos a abrirla Miren que hasta estoy hablando muy rápido Bien, aquí está, como ven, aquí está Vamos a esperar a que la abra un momentito, no tarda demasiado Ahí está Bien, antes de darle al inicio, nos vamos a meter aquí La última prueba, pues que fue hace unos segundos Tenemos prueba 1 Mi prueba fue de 24.94 MB Bueno, aquí tengo mi historial reciente Tuve un ping de 17 Tuve una descarga de 24.94 MB Y tuve una subida de 9.78 MB Ok, aquí en acerca de, pues Nos pone, pues una descripción Que dice Speedtest de Outlast La manera definitiva de medir el rendimiento de su internet Con millardos, millardos de usuarios activos Hasta la fecha, Speedtest es el líder dominante a nivel global En cuanto a pruebas y mediciones de rendimiento de internet La misión de Speedtest es ayudar a construir una internet mejor y más rápida La tecnología comprobada que respalda a Speedtest es construida específicamente Para el propósito de realizar pruebas de rendimiento de internet Precisas y objetivas Lo cual le da el poder a personas en todo el mundo De medir la velocidad de sus conexiones de internet Y solucionar problemas que puedan tener con ellas Ok Y bueno, pues aquí está La política de privacidad y etc Y regreso por acá Bien, voy a meterme aquí donde dice Historial resultante Fue mi historial Entonces, pues fue esto que yo puse aquí Aquí nos pone la fecha Que fue el 9 del 17 del 19 A la 1 de 24 de la mañana Como les digo yo Pues fue hace poquito O sea, no fue mucho Y como les digo aquí Pues tuve yo mi ping de 17 Tuve una descarga de 24.94 Y tuve aquí una subida de 9.78 ¿Sí? Entonces tengo esto Aquí puedo borrar el historial Voy para atrás De nuevo voy atrás Esta sería Mi 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 conexión de internet Perdón Déjenme quitar Esta sería mi conexión de internet Y le voy a dar en inicio Para que me inicie Un nuevo test de nuevo Entonces le damos en inicio Y ven que es completamente rápido Ahí está Aquí está midiendo Bien, vamos a esperar a que termine De igual manera Si quieren ver el video anterior Pues lo pueden ver Obviamente Como les digo yo Es Pues Este Es opcional Pero de igual manera Les sugiero que tengan esta aplicación En sus En sus operadores Porque la verdad Como les digo Pues es Bastante buena Bien Pues aquí lo tenemos Tenemos ahora un pin De 31.47 Y tenemos una subida De 10.81 megas Esto bueno Es porque estoy utilizando internet Mi internet Es de 10 megas Entonces aquí pues Prácticamente aquí podemos ver Que esta Lo está haciendo De subida Aquí bueno Lo puedo compartir ¿Sí? Así que pues nada Esta es la forma La forma rápida De como utilizar esta aplicación Como ya les digo Pues fue bastante sencillo Y es buena Así que todos los que tengan Windows 10 Y tienda de Microsoft O O alguna otra operación La pueden descargar Ya les digo Pues es buena Es buena Pero si quieren entrar Pero si quieren entrar a la página Y realizarlo desde la página De internet Pues lo pueden hacer Así que chicos Pues esto fue Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Denle like Comenten Suscríbanse Y nos estaremos viendo El día de mañana Martes Bueno ya más bien Ya es hoy martes Con Más tutoriales Yo soy el señor youtube Yo me despido Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video